Herramientas, capacidades y experiencias sobre temas de liderazgo y gerencia política es lo que han recibido ya más de 2.370 jóvenes a través de los diplomados impartidos por el Instituto para el Desarrollo y la Democracia, IPADE. Es importante señalar que estos casi 2.500 jóvenes que han egresado pertenecen unos a sociedad civil y otros a organizaciones políticas y que este ha sido, el enfoque que se ha practicado ha sido incluyente, donde han participado de todos los partidos políticos, exactamente de todos, sin exclusiones. El objetivo que ha tenido este programa académico es fortalecer las capacidades de liderazgo político e incidencia sociopolítica de la juventud nicaragüense para tener una sociedad más participativa, intercultural y democrática. Principalmente el diplomado ha sido como una herramienta transformadora de jóvenes, de adultos, de sociedad civil, de partidos políticos. Yo creo que lo clave en esto es que respetan tu ideología y simplemente lo que han hecho es fortalecer, un poco proporcionarte como esas pautas para vos ir a aplicarlas al terreno. Los jóvenes están llamados a hacer que la política mejore. Quizás hemos escuchado que la historia política de nuestro país ha sido marcada por diferentes antivalores, quizás adultocracia, también corrupción. Entonces nosotros debemos de, estamos convocados a hacer que los nuevos relevos generacionales en los cuadros políticos ya no hagan lo que han hecho la mayoría de los políticos. Si nosotros no pensamos en la política desde ahorita, cuando los políticos que estén ahorita se vayan, esto va a ser un caos, porque no va a haber gobernabilidad, no va a haber gente que ya sepa. O sea, no estamos preparando nuestros políticos del futuro, entonces es complicado si nosotros nos quedamos sin políticos. Actualmente nos estamos quedando sin políticos jóvenes, pues la mayoría de las personas que gobiernan tienen una edad muy avanzada. Los diplomados son dirigidos a jóvenes líderes emergentes de movimientos, organizaciones de sociedad civil, partidos políticos y sector privado. Jimmy Romero, Voz TV.